Y seguimos hablando de cosas maravillosas y de personas maravillosas. Y es por eso que tenemos a nuestro compañero Willy Quirós en el sexagésimo aniversario del Museo Horacio Rodríguez Larreta. Tomá pa' vos, bebé. Exactamente, en el Museo Larreta cumple 60 años y mirá, mirá la joya. Bueno, esta es parte de la exposición permanente de Larreta, ¿no? De sus viajes, de su historia, de, digamos, sus pertenencias, un poco todo lo que fue obteniendo a lo largo de su vida y algunas cosas que están en esta parte del Museo Permanente. Pero hay un montón de actividades que tienen que ver con los 60 años y hay algunas muestras que iremos recorriendo justamente en este festejo de los 60 años que tienen que ver con este pasillo que vamos a atravesar ahora y vamos a hablar con Ricardo Valerga, que es el curador de la muestra, que nos va a contar un poco qué es lo que tenemos, cómo está dispuesto, organizado, porque viste que los museos, todo tiene un propósito, un porqué y está de una determinada manera. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto, Ricardo. Muy bien. Bueno, contame un poco lo que estamos recorriendo, qué es lo que hay, por qué, digamos, está dispuesto de esta manera, cómo lo pensaste. Ocurre que se cumplen los 60 años del museo, entonces pensamos por ahí volver a las fuentes, el origen de la colección que es Enrique Larreta. Entonces lo pensamos en tres salas, ¿no? Tres ejes temáticos. Alejandro Sirio, que fue el ilustrador más importante que tuvo Larreta, es en esta sala. Si quieren, adelante. Pasá, pasá. Ah, permiso. Contame un poco, ¿qué tenemos por acá? Es una edición desde el año 1929, de la editorial Via Huizona, que se hizo en París. Es considerado uno de los libros argentinos más bellos. Tenemos ahí las ilustraciones originales, algunas. Acá tenemos fotografías que tomó Sirio, que tomó Larreta, para después basarse y realizar estas ilustraciones. Bien, perfecto. Y acá, bueno. Acá tenemos una breve ilustración, una breve biografía de Alejandro Sirio. Toda esta sala la seleccionó mi compañera Patricia Nobili, que ella es especialista en Alejandro Sirio. Ahí está. Acá está, sí. Te iba a decir, esta sala, la curadora es Patricia, que está acá por acá cerca. Bueno, vamos a aprovechar a hacerle alguna preguntita, ya que la tenemos por acá. Patricia, contame un poco qué es lo que pensaste acá. Bueno, estábamos hablando con Ricardo, contaba que este sector también fue a cargo tuyo, ¿no? Sí, justamente, Alejandro Sirio fue el ilustrador más importante que tuvo la novela de Larreta, La Gloria de Don Ramiro. Y acá lo que el público va a encontrar cuando llegue es ver un poco ese proceso creativo que tuvo tanto el ilustrador como el creador de la novela. Porque si ustedes observan lo que está en las vitrinas, vamos a ver cómo Larreta en su momento le proveyó a Sirio aquellas fotos de la ciudad de Ávila que había recorrido cuando fue allí de luna de miel con su mujer, Josefina Anchorena. Y se observan las marcas, las retículas en lápiz, como él indicándole que iba a representar cada una de esas imágenes y que Sirio tomó esos consejos del escritor para realizar estas maravillas que ven en las paredes. Fíjense el detalle casi de miniatura que tiene cada una de las construcciones, los personajes. Y realmente fue considerado el mejor libro ilustrado de la Argentina en su momento. Bien. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos recorriendo porque hay más. Este es uno de los sectores. Justamente vamos hacia la parte, digamos, profunda del pasillo donde tenemos dos sectores más, ¿no, Ricardo? Sí, esta sería la parte privada de la casa. Originalmente era el dormitorio de don Enrique, la reta, y de la esposa, Josefina. Sí. Porque tengamos en cuenta, para el que no conoce, que estas serían las instalaciones de él, ¿no? Aquí está impuesto el museo. Es una casa museo. Entonces, los va, está el baño original, bueno, la cocina desapareció, está la biblioteca original de él. Es una casa museo, ¿no? Sí, no, digo, porque para el que no vino nunca dice, bueno, ¿qué es esto? Bueno, es la casa donde él... Sí, sí, sí. Tenemos en el primer piso que ahora son oficinas, eran los dormitorios de los hijos. Está como todo readaptado, ¿no? Bien. Y acá recomendás, por ejemplo, quedarse cuánto tiempo, recorrerla, de qué manera. Depende, no hay un tiempo concreto en que tarda la visita, ¿no? Porque, bueno, hay mucho para leer, depende. Si quiere hacerlo bien exhaustivamente, tiene muchísimo para leer. Acá, por ejemplo, no sé, lo que vos recomendás, acá hay un libro, ¿recomendás leerlo completo? Tenemos los libros antiguos y ejecutorias, que son estos manuscritos iluminados. Estas son obras que en Deque Larreta, para escribir su novela histórica, se basaba en documentos auténticos, ¿no? Por ejemplo, estos son ejecutorias de las familias de personajes que después aparecen en la novela. Se basaba así, con mucho humor, en el detalle histórico, ¿no? Bien. Y, bueno, podemos ver acá los manuscritos de la novela. De Agro en Ramiro, que tardó más de cuatro años en escribirla. Muchísimas reescrituras. Acá, bueno, por ejemplo, el personaje se llamaba Rodrigo. Bueno, ya es hecho de museo esto, ¿no? Porque ahora se escribe toda máquina, computadora. Exactamente, sí, 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 el trabajo de la caligrafía. Ahí él, cuando estaba como muy alucinado con la escritura, tenía la necesidad de dibujar los personajes. Tachaba también, esto sí, esto, ¿no? Sí, 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 no, no, era una lucha. Incluso después, cuando ya ha terminado esto, pasa la parte de las pruebas de galera, que esto es lo que le entregan al escritor, ya impreso, para que las corrija. Y ahí también, subrayado, tachado, aclarado al costado, ¿no? Sí, sí, por eso nosotros hablamos como de una batalla contra el papel en blanco, ¿no? Bueno, esto, como te digo, esto ya es una reliquia, porque esto ya no se ve más. Uno tacha, reemplaza en la computadora y se acabó. No ves los errores, lo que pensó originalmente. Claro, no hay concepto original, ¿no? Incluso por, no sé, investigadores que quieren hacer crítica genética, acá está todo este material que es muy valioso. Bien, y vamos a otra de las salas, ¿no? La última sala de esto, que es la muestra por el 60 aniversario, que vos decías, volver un poco a las raíces, ¿no? Sí, 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 es la primera de las muestras que tenemos en este año, ¿no? Después viene una muestra de Luis Cevane y otras muestras. O sea que son itinerarias, se van cambiando, y la idea es que duren cuánto tiempo. Esta va a durar dos meses. Después Cevane, la verdad, no te sé decir. Acá tenemos lo de cuando Larreta fue ministro plenipotenciario en París, del año 1910 a 1916. Que, bueno, él venía como precedido por la fama de su novela, ¿no? Entonces, sumado a eso, y también su posición como ministro plenipotenciario, pudo ingresar en los círculos literarios, los círculos mundanos, los círculos políticos, ¿no? Acá tenemos algunas cartas, por ejemplo, de Edith Wharton, la novelista norteamericana, donde, bueno, fue amiga de Larreta, incluso aparece en sus memorias. Y acá, bueno, elogia la Gloria Don Ramiro, habla de los personajes en esa carta. Hay otras cartas también. Y acá, a la derecha, el vestido, ¿no? Ahí tenemos, sí, la capa de Paul Poiré, de la esposa de Larreta. ¿Cómo se llama? Paul Poiré, es el modisto. Suponemos que era para unos bailes que se hacían en esa época, en la Belle Époque, que eran los bailes persas, que iban todos disfrazados. Ahí estamos viendo poner, si se llega a ver en la pantalla, un poco cómo eran estas tertulias, por ponerlo. Incluso Larreta acá escribió un soneto, que por ahí lo podemos ver. Acá está también el personaje, un amigo y un personaje conocido de esos años, que era Boni de Castelán. Un libro dedicado a Larreta y está también vestido para los bailes persas. Y ahí está el soneto que escribe Larreta. Ahí está. Bien. Y todo esto, contame qué días y horario se puede visitar. Y me decías que va a estar por dos meses, se inauguró hace unos días. Sí, sí, cerca de dos meses. Está todos los días de 11 a 19. Bien. Y el trabajo del curador, para el que no conoce, para cerrar, es esto, ¿no? Es pensar dónde va cada lugar, más allá de lo que se obtiene, cómo se muestra, ¿no? Por ahí el resultado puede parecer medio expuesto, son tres salas nada más. Pero bueno, hay que hacer todo un trabajo de selección, de investigación de los objetos, ¿no? Por ahí también de conseguir préstamos. Por ejemplo, hay un libro que lo prestaron. Es dedicado a Paul Morán. Es un libro que nos lo prestaron para esta oportunidad. Porque nosotros teníamos la carta donde Paul Morán le agradece a Larreta el libro que le regaló. Y justo, amigo mío, tenía el libro justamente... Regaló. Claro, tiene que salir, ¿no? Ahí está. O sea que, bueno, en tu cabeza está no solo conseguir material o hacer apoyatura del material que ya hay, sino pensarlo, repensarlo, ver cómo se organiza, dónde se distribuye, un poquito de todo eso. Sí. Así es. Así es. Es un trabajo gustoso, ¿no? Ahí es. Gustoso. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, muy lindo, realmente interesante. Y esta muestra, entonces, que es itinerante, interactiva, y va a estar por un determinado tiempo, cerca de dos meses más o menos, y después le dará lugar a otra muestra. Esto es por el 60 aniversario. Pero en un ratito nada más, vamos a hablar un poco más del Museo Larreta en general, de lo que tiene en general para ofrecer durante todo el año. Muchísimas gracias, compañero, como siempre, por toda la información. Los miércoles es gratis. ¿Me agendé eso? Bueno, nada. Cada uno se queda con lo que quiere, ¿no? Exactamente. Muy bien. Gracias, Willy. Muchísimas gracias. Nos vemos en un ratito nada más. Y nosotros nos vamos a una pausa muy corta. Gracias.